Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto por el título del vídeo, hoy os traigo la primera entrevista que tenía programada. Aquí estoy con mi compañera, que bueno, ella es Lorena, luego se presentará a ella. Bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años, desde la carrera, es más. Y cuando pensé en hacer este tipo de entrevistas, enseguida pensé en ella, porque muchas veces me preguntáis por el ámbito educativo, por tema también del ámbito público. Y yo creo que ella os podrá ayudar muchísimo en cuanto a todas las dudas que tenéis. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Yo soy Lorena y como dice Laura, somos compañeras desde la universidad. Bueno, nos continuamos estudiando en el grado de pedagogía y actualmente somos muy amigas. Y bueno, me propuso hacer este vídeo y decidí aceptarlo para un poco poderos ayudar a todos. Y si entre todos podemos resolver dudas, pues ¿por qué no? Vale, pues una de las preguntas que me habéis hecho para Lorena es si tú, Lorena, tenías claro desde el principio que querías estudiar pedagogía. Que va, para nada. Yo en mi caso no tenía nada claro. De hecho, luego lo explicaré un poco también a partir de la siguiente pregunta. Pero escogí pedagogía como segunda opción, no era mi primera opción. Y la escogí también un poco a ciegas y recomendada por familiares que tenían que la habían hecho. Pero en principio no tenía idea de lo que era la pedagogía. Tuve que estar informándome cuando de hecho me cogieron en pedagogía. Tuve que informarme porque hice una preinscripción muy a ciegas, porque no sabía ni lo que quería hacer. Y posteriormente me alegré muchísimo porque la verdad que a mí me ha abierto muchas puertas. Y bueno, por supuesto que me encanta la carrera. Me encantó hacerla. Otra pregunta que me habéis hecho para ella es si, aparte del grado de pedagogía, has hecho más, has estudiado más, has hecho algún otro tipo de formación. Sí, un poco relacionado con la pregunta de antes. Bueno, yo hacía modo resumen cuando acabé el bachillerato. Tenía claro que no quería ir a la universidad porque en aquel momento no quería. Y entonces decidí hacer un ciclo formativo de grado superior como técnica de educación infantil. Y la verdad que ese ciclo me abrió muchísimas puertas porque he estado trabajando muchísimo tiempo como técnica en educación infantil. Y una vez que empecé a trabajar y a conocer el ámbito laboral, me empecé a interesar muchísimo por... Bueno, empecé a tener muchas curiosidades y decidí hacer un grado, una carrera, ¿no? Y no sabía qué carrera hacer, qué grado. Y como estaba trabajando de educación infantil, pensé que quería cambiar un poco porque no quería volver a hacer unos estudios cuando ya había hecho un grado superior de dos años. Entonces me decidí por primaria y ahora me alero mucho de no haber hecho primaria porque no sé ni por qué escogí hacer primaria. Pero en la preinscripción mi primera opción fue hacer primaria y en segunda pedagogía. Finalmente me cogieron en pedagogía. Y como os contaba, no conocía el grado, no sabía de qué iba, pero sé que tenía compañeros y familiares que lo habían hecho y me hablaron muy bien de la pedagogía. Me comentaron que había diferentes ámbitos y, bueno, decidí apostar por hacer la carrera. Y ahora mismo estoy muy contenta. Cuando acabé la carrera de pedagogía decidí... Bueno, en mi caso, mientras hacía el grado de pedagogía, empecé a tener mucho interés por el ámbito de educación secundaria. Siempre, anteriormente había trabajado en educación infantil y empecé a tener curiosidad en todo esto. Los trabajos de pedagogía, el trabajo final de carrera, todas las prácticas las empecé a enfocar un poco en el ámbito de educación secundaria y sentí como la necesidad de que tenía que hacer el máster de psicopedagogía y formación de profesorado en especialidad de orientación educativa para poder trabajar en secundaria. Porque, bueno, sentí mucha curiosidad por ese ámbito y realmente cuando empecé a trabajar de ello me empezó a gustar muchísimo. Claro. ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta que te gustaba este ámbito? ¿Hay algún año de la carrera que digas, mira, pues en segundo o en tercero? Sí que es verdad que yo, al haber hecho un ciclo formativo con una inserción laboral muy alta porque siempre me ha permitido estar trabajando, empecé a trabajar en el ámbito de educación infantil y me apasiona y me encanta también porque es algo que me gusta muchísimo, pero no me veía toda la vida trabajando en educación infantil ni queriendo ampliar mis conocimientos. Entonces decidí apostar un poco más por el ámbito de secundaria porque tenía como la curiosidad de ver que... Tenía claro que quería probarlo. Todo el que no lo conocía ni tenía experiencia, todo mi currículum estaba enfocado en la educación infantil, quería probarlo. Y una vez empecé a hacer trabajos de investigación en la universidad y diferentes proyectos, también participé en voluntariados, me di cuenta de que realmente me gustaba y mucho, pero todo relacionado con la orientación educativa. No me veía como profe de biología, castellano o catalán, me veía como orientadora educativa de la etapa de secundaria, lo tenía muy claro. Entonces, eso es a lo que te dedicas, ¿no? Porque creo que aún no hemos dicho de qué trabajas tú, Adriana. Sí. Actualmente, bueno, cuando acabé de dar pedagogía, como bien os he dicho, hice el máster de psicopedagogía, pero como bien sabéis, escogí hacer el máster de... Bueno, no lo sabéis, pero lo voy a decir ahora. Escogí hacer el máster con la especialidad de formación del profesorado en orientación educativa. ¿Por qué? Porque este máster te habilita para poder trabajar en secundaria como psicopedagoga y orientadora. Entonces, yo trabajo actualmente en el sector público como orientadora educativa y un poquito es lo que os explicaré. Claro, porque aquí viene la pregunta del millón, la que más me habéis hecho todos y todas y es, Lorena, si has hecho oposiciones. ¿Qué oposiciones has hecho? ¿Qué es lo que has hecho para entrar en el ámbito público? Porque tenemos, damos por hecho que ámbito público es solo, o sea, podemos acceder solo mediante oposiciones. ¿Qué nos dices al respecto? Sí que os digo que, bueno, todo depende de muchas cosas. No hay una respuesta como que podamos decir única. Para trabajar en el ámbito público hay muchas áreas profesionales y tienes que saber, evidentemente, en qué sector quieres trabajar, de qué quieres trabajar. Y una vez lo tengas claro, en mi caso y del que yo os puedo hablar, que es la orientación educativa, sabía que para trabajar en secundaria tenía que apuntarme, voy a trabajar en un instituto privado o en un instituto público, pero yo en mi caso quería apostar por el instituto público y entonces la opción que tenía era apuntarme a una bolsa de trabajo de ámbito público. Por eso hice el máster que me habilitara para poder apuntarme a la bolsa de trabajo con este objetivo. Entonces yo siempre recomiendo que tengáis en cuenta qué queréis hacer y para llegar allí qué necesitáis, qué formación necesitáis. Porque como tú lo comentas siempre, en cada sistema educativo, perdón, cada país tiene un sistema educativo diferente. Entonces depende del sistema educativo, necesitáis una formación u otra para acceder a un sector determinado. Claro, ahí está la complejidad, ¿no? Que aprovecho que ahora Lorena está diciendo esto cuando me decís, ¿qué hago? Es que claro, depende de tantas cosas, de dónde estáis, sobre todo eso, del país donde estáis, e incluso de la comunidad, ¿no, Lorena? Porque claro, nosotros hablamos aquí de Barcelona, pero claro, a lo mejor en Granada o es que en otras ciudades es que es diferente. Entonces es muy difícil en un vídeo poder generalizar, ¿no? Ahora en este caso, Lorena, cuenta su experiencia, pero está muy bien el consejo que os da, ¿no? Que os informéis vosotros en base a vuestra experiencia. Totalmente de acuerdo porque, bueno, yo explico mi experiencia en el caso de Cataluña, Barcelona, que nos encontramos aquí y yo me documenté cuando decidí estudiar, también pensé en cambiar de ciudad incluso muchas veces, pero cuando decidí viajarme en Barcelona y apostar por trabajar aquí, pensé qué necesito para trabajar de psicopedagoga en la especialidad de orientación educativa en Barcelona y, bueno, en este caso Cataluña, qué necesito, cómo me puedo apuntar a la bolsa, qué requisitos necesito y eso es lo primero que tienes que hacer para poder acceder a donde tú quieres llegar. Entonces es muy importante que cada uno sepa un poco por dónde quiere tirar y a partir de allí ver qué necesitas, qué te piden y qué tienes, ¿no tú? Tus funciones como psicopedagoga, porque claro, es muy importante matizar eso, que Lorena es psicopedagoga, que si ella no hubiese hecho el máster, ahora no podría estar donde está, ¿vale? Entonces, bueno, ella de base tiene la carrera, como ha explicado, pero para poder acceder donde está ahora, hizo el máster y entonces ya pudo apuntarse en la bolsa y empezar a trabajar, ¿no? Pues Lorena, de forma resumida, ¿qué funciones haces tú como psicopedagoga en el ámbito público? Sí, como bien dices, Eleonora, precisamente el máster, yo escogí la especialidad de orientación educativa y, por ejemplo, tú escogiste orientación laboral. Entonces, por eso dejaba muy claro que depende de lo que queramos hacer, tenemos que mirar el máster que nos habilita para ello. En mi caso, bueno, explicar mis funciones sería un vídeo muy extenso, porque es algo que hay que profundizar mucho, pero he pensado que quizá, bueno, os interesa a todos los que estáis viendo el vídeo, pues las funciones de un psicopedagogo en la especialidad de orientación educativa. Primero, atención al alumnado, es decir, esta función se divide en partir unas horas de docencia y luego proporcionar atención individualizada a los jóvenes que tienen necesidades educativas especiales. El segundo bloque sería soporte técnico al profesorado, es decir, ayudar a los profesores en todo lo que necesiten, valorar las necesidades de cada alumno, planificar estrategias didácticas, participar en la elaboración y seguimiento de los planes individualizados, que seguramente los conocéis, luego participación en la comisión de atención a la diversidad, coordinación con servicios externos, prevención de conductas en riesgo y, bueno, miles de funciones más que va haciendo un psicopedagogo. Y como tercer bloque, sería todo el bloque de orientación y soporte la acción tutorial. En revistas con las familias, actividades, tutoría, todos los temas relacionados con la orientación. Os lo divido así en tres bloques porque como todo el mundo que habéis estudiado psicopedagogía, veréis que las funciones del profesor en esta especialidad de orientación educativa son muy amplias porque realmente un psicopedagogo en un centro se encarga de realizar muchas funciones y entonces las dividimos en tres bloques un poco para que queden claras. Pero sí que es verdad que es un perfil que hace tareas que son muy extensas y muy variadas. Entonces hay que tenerlo en cuenta que un psicopedagogo en un instituto hace diversidad de tareas. Claro, claro. De allí también está la, yo creo que la complejidad, ¿no?, de este perfil profesional que es que tenemos que adaptarnos tanto a, es como que tenemos que tener las capacidades de adaptarnos a los tres bloques, ¿no?, que comentabas. Y claro, me imagino que es muy difícil porque no nacemos aprendidos, ¿no?, en el sentido de que a medida que te vas encontrando vas aprendiendo, ¿no? Pero ¿tú crees que, por ejemplo, todo esto que comentas, Lorena, te lo han enseñado en el máster? O sea, ¿tí el máster crees que te ha habilitado por decirlo de alguna forma para hacer todas estas funciones? Primero, un poco antes de contestarte, así para hacer un matiz, yo trabajo en ámbito público, pero mi figura es como técnica de orientación educativa. Yo os he explicado las funciones de lo que viene siendo profesorado dentro de un instituto, pero mi figura es diferente. Vale. Pero las funciones son parecidas. Vale. Entonces, respondiendo a la pregunta que tú me hacías, al final, cuando te formas, tanto sea un grado como un máster, cuando acabas y te enfrentas al mundo laboral, realmente yo creo que no acabamos de estar preparados para lo que tenemos que afrontar y realmente cuando te das cuenta de todos los conocimientos que has ido adquiriendo, si realmente te sirven para aplicarlos en tu trabajo o no, o tienes que seguir formándote, seguir buscando información, qué necesidades se te presentan en tu día a día. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, realmente ahora es mi segundo año en ámbito público, pero el primer año lo pasé muy mal, muy mal, porque, bueno, como en otro trabajo cualquiera, llegas a un puesto de trabajo y tienes que, bueno, acabas de hacer una formación, pero realmente lo que te piden nunca lo has puesto en práctica, porque sí que las formaciones que hacemos son muy teóricas en general, pero yo, bajo mi punto de vista, creo que nos falta mucha práctica. Y muchos recursos para cómo afrontamos esto que tenemos y mucha teoría, pero poca práctica. Este viene siendo el resumen. Entonces, cuando empiezas a trabajar, tienes que, bueno, tirar mucho de llamar a compañeros, preguntarnos entre nosotros, hacer consultas, un poco ser resolutivos. Claro. Esa necesidad de la respuesta. Sí, sí, sí. Allí entra todo el tema de competencias que es esencial para nosotros, pedagogos y psicopedagogos, bueno, para cualquier profesión, ¿no? Pero yo también creo que el tema de la vocación aquí tiene mucho que ver, porque tú, por ejemplo, Lorena, aún viendo que el primer año fue duro, realmente cuando te gusta lo que haces, aunque tengas que llamar a tus compañeros, aunque tengas que espabilarte de mil maneras, al final encuentras la manera para seguir adelante, porque es lo que quieres, ¿no? Entonces, lo he dicho también en muchos otros de mis vídeos que es que pedagogía, psicopedagogía, son profesiones muy vocacionales y esta es la prueba, ¿no? De que no es fácil luego cuando nos enfrentamos al mundo laboral realmente te tienen que gustar porque si no es muy fácil tirar la toalla y decir me voy a hacer otra cosa. Y Lorena, a ti otra pregunta que me habéis hecho mucho es si una vez has acabado el máster, cuando acabaste el máster, si te costó encontrar trabajo. Vale, yo en mi caso no me ha costado, tengo que decirlo. No me ha costado empezando y volviendo al inicio de cuando hice la formación profesional como técnica de educación infantil, también tuve una inserción muy rápida. después con el grado de pedagogía siempre también he tenido... Sí que es verdad que he trabajado en muchos ámbitos y de diferentes cosas no relacionadas con la pedagogía, diferentes sectores porque al final yo creo que cuando quieres llegar no te puedes parar, tienes que probar e ir adquiriendo competencias transversales y que te ayudan a ir creciendo a nivel profesional. Entonces en mi caso no me costó porque al acabar el máster me apunté a la bolsa pública y al poco tiempo yo estaba trabajando, trabajaba coordinando proyectos en educación infantil en una llave infants y mientras estaba apuntada a la bolsa y me llamaron. Sí que es verdad que ha habido mucho movimiento en todos estos últimos años en la bolsa y entonces he tenido también esa parte de suerte y una vez que empiezan a llamarte en el sector público tienes que ir haciendo sustituciones que sí que es verdad que tienes que arriesgar mucho porque hay sustituciones que son para un día, para dos, para una semana entonces al final es arriesgar y es decir si quiero algo tengo que intentar pasar una mala temporada para poder llegar a estar mejor. Claro, lo que decíamos también antes de la vocación es que queda clarísimo que era lo que querías y que te adaptaste también mucho eso es otra de las competencias que tenemos que tener la adaptabilidad al mercado laboral bueno eso todas las profesiones ¿no? y la vocación de decir es que es lo que quiero y aunque me cueste un poco más que en tu caso te ha costado porque también dependemos de la bolsa ¿no? Sí, cuando se abre la bolsa pública de que puedes inscribirte eso no depende de nosotros pero sí que depende de nosotros estar al tanto cada día de ir mirando cuando abre si ha abierto y tener todo preparado para inscribirse documentación con estos requisitos presentar la documentación en servicios entonces bueno hay una serie de factores de esfuerzo de trabajo detrás que tiene que ser muy constante claro pero bueno yo me alegro mucho que Lorena que puedas explicar esto porque una de las dudas que también tienen en general las personas es que se piensan que nuestra carrera no tiene salidas ¿no? de que piensas ah pero ¿qué vas a hacer? no o sea sí que podemos trabajar en muchos ámbitos y bueno sabéis que tanto la experiencia de Lorena como la mía ya veremos también otros pedagogos y pedagogas a ver cómo han sido las otras experiencias pero la suya ha sido buena y espero que para vosotros también sea una motivación de pensar que se puede de que cuesta pero que que sí que se puede trabajar de ello ¿vale? y al final en el sector público que os lo comentábamos hay muchísimas salidas profesionales se puede trabajar en UNEAP en centros de educación especial hay muchas salidas y también en las bolsas de trabajo a partir del apartamento de ensañamiento está en la bolsa del ayuntamiento también yo también me apunté a la bolsa del ayuntamiento hay diferentes bolsas de trabajo y entonces un poquito es buscar información y bueno y seguir cada vez bueno y la última pregunta que también me hicisteis vosotros es ¿qué es el camino que tiene que seguir una persona que quiere crecer profesionalmente en este ámbito en el ámbito público y en general en el sector educativo? ¿tú qué consejo quieres dar? yo aquí bueno a la hora de dar consejos a veces es complicado porque bueno intentas hacerlo lo mejor que puedes ¿no? para todos los que escucháis los vídeos de Leonora en mi caso yo creo que tenéis que buscar cada uno vuestras propias respuestas es decir no podéis esperar a que nadie os dé respuestas ni encontrar las respuestas en por ejemplo en cada vídeo que veáis en cada noticia que leáis yo creo que tenéis que ser vosotros mismos los que los que busquéis en vosotros vuestras propias respuestas entonces yo creo que hay como diferentes cosas que tenéis que tener en cuenta por una parte creo que es autoconocimiento es súper importante la parte del autoconocimiento hacer un balance también de competencias tener un proyecto de vida creo que es muy importante luego también creo que también tenéis que tener en cuenta la oferta formativa qué titulación tenéis qué salidas profesionales hay estar muy documentados muy informados y luego también tener en cuenta el mundo laboral cómo está el mercado laboral y sobre todo dar mucha importancia a los recursos porque por ejemplo en los que os podemos dar recursos os podemos dar información y creo que vosotros tenéis que ser los que cojáis esos recursos y informaros empaparos de ellos y ver qué podéis hacer claro y hacerlos vuestros ¿no? en base a vuestra experiencia en base a vuestra formación en base a dónde viváis en base a a vosotros mismos como personas adaptarlo a vosotros mismos ¿no? sí que es verdad que es súper importante a modo de resumen estas eran las seis preguntas que más le habéis hecho a Lorena yo creo que ha sido súper clara y y y ha sido muy enriquecedora esta entrevista igualmente si tuvierais más dudas incluso os dejaremos en la cajita de información del vídeo enlaces a páginas que os pueden ayudar para todo el tema que os decía Lorena de que de que investiguéis vosotros os dejaremos unos enlaces abajo por si queréis seguir investigando muchísimas gracias Lorena por esta primera entrevista gracias a ti por invitarme a poder participar en tu vídeo muchísimas gracias ha sido súper interesante y creo que servirá muchísimo a mucha gente y nada nos vemos muy pronto en bueno el siguiente lunes en nuestro vídeo ¿vale? chao chao